La Secretaría de Extensión Universitaria organizó el acto en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Participaron autoridades, secretarios de rectorado y de las unidades académicas, docentes, no docentes, estudiantes y público invitado. La doctora Ana María Domínguez, docente de la Licenciatura en Enfermería e investigadora de la Universidad, brindó sus palabras de reflexión sobre la fecha. La Facultad de Ciencias Exactas ha convocado a estudiantes avanzados para acompañar el proceso de ingreso de los alumnos del ciclo 2018 a través de un sistema de tutorías. Estamos hablando de un sistema de tutorías que solamente acompaña a aquel estudiante que elige una carrera y durante su primer año recibe la asistencia de alumnos avanzados que conforman un equipo de tutores pares y que acompañan sobre las problemáticas más comunes o aquellas cuestiones necesarias que habilitan a un estudiante incorporarse a las vidas universitarias. Los tutores pares acompañan con acciones muy concretas, tienen una función informativa muy importante que hace que este estudiante pueda circular por ciertos espacios de la universidad con una información respecto de dónde están ubicadas las aulas, dónde se tienen que inscribir, porque muchas veces pensamos que las dificultades del estudiante están relacionadas con cuestiones académicas, pero hay otras cuestiones prácticas como manejarse en la universidad, saber en qué aula va a tener su materia, que quizá en ese momento de hecho el estudiante está por aprender. Ahí aparece entonces este tutor para orientarlo, para asistirlo y darle una información oportuna y necesaria. La tutoría no se obliga al estudiante, se la ofrece. Pero también es necesario decirlo que el estudiante tiene que poner de sí, tiene que querer avanzar, tiene que querer organizar y planificar su semana o sus horas de estudio, por ejemplo, y el tutor acompañar en esa planificación. El equipo de la editorial EDUNCE realizó una capacitación con Patricia Piccolini, directora de la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires. Estamos trabajando en tres líneas, ajustando las colecciones de EDUNCE. Vamos a focalizarnos mañana en el trabajo con los textos, los textos que llegan de los autores. Uno ve los libros, ve libros muy lindos como los que hace EDUNCE, muy buenos libros, pero no se ve todo el trabajo que queda como subterráneo o queda invisible, mejor dicho. Y vos sabés que cuanto mejor es el trabajo editorial, más invisible queda. O sea, se ven los libros muy buenos, pero no se ve todo lo que está por debajo que sostiene esa producción editorial. Para hacer libros hay que saber mucho, hay que formar buenos equipos de trabajo, el equipo tiene que funcionar muy bien, los procedimientos son muy importantes. Entonces, en la medida que podamos ajustar cada vez más ese funcionamiento, los libros van a ser, la calidad editorial de los libros va a ser cada vez mejor. En este momento nosotros nos estamos concentrando en los procedimientos editoriales y estamos trabajando también en el tratamiento de los textos, porque ese texto hay que trabajarlo, porque ese texto hay que chequearlo, porque ese texto se da a leer a lectores externos que puedan asegurar su calidad, su actualidad, su pertinencia. O sea, hay un montón de trabajo invisible para que el libro sea un buen libro, más allá de que el original sea bueno. Una buena editorial universitaria tiene un público mucho más amplio que el de la misma comunidad de la universidad. Están abiertas las inscripciones para uno de los cursos de actualización académica de la Diplomatura en Enseñanza de la Historia y Pensamiento Latinoamericano. En junio del año pasado lanzamos la primera corte de esta diplomatura que tiene dos cuestiones que me parecen interesantes para remarcar. Una es que es 100% online, 100% virtual y otra es que aborda cuestiones, temas que muchas veces no se tratan en la currícula de las carreras de Historia, que es el pensamiento latinoamericano, una serie de autores y temáticas vinculadas con nuestra región, que porque tenemos una visión más eurocéntrica de la historia en la formación, tanto de la escuela secundaria como del nivel superior, me parece que hay cosas que están ausentes en la formación de los profesionales que se dedican a enseñar historias. Por lo tanto, esas dos cuestiones me parecen interesantes para remarcar. Y en mayo comienza el tercer ciclo de actualización. Y este tercer ciclo de actualización comienza con el curso Introducción al Problema de la Conciencia Latinoamericana. El juez federal Daniel Jafekas disertó sobre el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad en la justicia, en el marco de la presentación de su libro El Crimen de Tortura. La conferencia se realizó en la Facultad de Humanidades, estuvo organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y contó con un marco importante de público. Integrantes de CONICET Tucumán dictaron una capacitación a investigadores de nuestra universidad, en la cual se abordaron temas contemplados en el Plan Estratégico del CONICET, orientados a la confección de proyectos, acciones de patentamiento, prestaciones de servicios, asesorías, investigadores becarios, entre otros. A continuación, los investigadores invitados compartieron una reunión de bienvenida con el Rector, acompañados por Mónica Martínez, Secretaria de Ciencia y Técnica, y el Director del Laboratorio de Cinética y Fotoquímica de Agronomía, Dr. Claudio Borsarelli. Abren inscripciones para el seminario Niñez y Adolescencia en Radio y Televisión. Desafíos y Propuestas. Destinado a comunicadores populares, productores y periodistas del ámbito privado y público, profesores y estudiantes de carreras afines. El seminario es gratuito y se desarrolla en cinco encuentros de tres horas cada uno, durante los meses de abril y mayo. El dictado estará a cargo de Hugo Muleiro, escritor y periodista especializado en niñez, y contará con la entrega de certificados emitidos por la Defensoría del Público. Los interesados pueden inscribirse en el sitio web de la Escuela para la Innovación Educativa. ¡Gracias!